A un solo paso se encuentra la liga de softball de la zona sur para conocer a su nuevo monarca, esto después de que el equipo de Ángeles emparejara la serie al derrotar 7-1 al conjunto de Suter en el segundo encuentro. Partido jugado en el campo Hernández Ochoa y que desde la primera entrada comenzaría con las emociones, ya que el conjunto líder de la competencia CFS Suter registraría la primera carrera de la tarde, pero no obstante, un rally de seis anotaciones en el cuarto episodio y una más en el sexto inning, marcarían la historia del encuentro a favor de los Serafines. Enrique de los Santos, jugador de Ángeles, platicó sobre la excelente reacción que tuvieron sus compañeros al mismo tiempo, que auguró un partido muy reñido en el tercer y último episodio de la temporada. Sí, es parte del juego, nos hicieron una carrera en la primera entrada y se nos estaba complicando por ahí el partido, pero bueno, levantamos la cabeza en el momento adecuado y eso nos pone en la pelea. Un juego a ganar por una o dos carreras, es un juego apretado, pero todo mundo quiere ganar, entonces vamos a hacer nosotros lo posible y lo que está en nuestro juego para poder ganar. Gustavo Chazaro, integrante de Suter, dijo que dejaron pasar oportunidades importantes que se les presentaron en algunas entradas sin tener auto alguna en la cuenta y las cuales hubieran cambiado el destino del segundo juego. Yo creo que aprovechar, alguna por ahí tuvimos dos, tres oportunidades, inclusive sin out, pero no aprovechamos, faltó el batazo oportuno, yo creo que si le hubiéramos metido unas tres, cuatro carreritas, ellos se hubieran desinflado un poquito más, pero desafortunadamente no sucedió. ¿Se aguran duele complicado el tercero de la serie? Yo creo que sí, va a ser igual que los otros dos, va a ser complicado, va a ganar obviamente el mejor y bueno, el que la suerte esté de su lado, ¿no? Primeramente Dios, aquí el próximo sábado estaremos. El siguiente capítulo será este próximo sábado 14 de junio en punto de las 5 de la tarde en el campo Rafael Hernández Ochoa, día en el que se conocerá al campeón de esta edición. Para más deportes, Enrique Martínez.